No sé qué hacer Si no esperar Que ya tú vuelvas Pronto hacia mí Porque al fin Comprenderás Que mi cariño Tan solo es para ti Y al esperar Tu comprensión Yo solo vivo Sintiendo un gran dolor Porque sin ti No viviré Y solo espero Que tú vuelvas pronto a mí Porque en la vida Solo aquí he de querer Regresa pronto No me hagas Esperar Y si tú vuelves Pronto a mí Seré feliz Felicidad Dios Siento en mí Cuando tú estás Vuelve en la vida Solo aquí he de querer Regresa pronto Regresa pronto No me hagas Esperar Y si tú vuelves Pronto a mí Seré feliz Felicidad Yo siento en mí Cuando tú estás Yo siento en mí No me hagas Perderte No me hagas Cortón Perderte Aung muchísima Qu xi